En 1995, las Naciones Unidas declararon el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, en el que se establecieron una serie de medidas para mejorar y potencializar su participación en la sociedad. Los jóvenes, personas de entre 18 y 29 años de edad, actualmente son la generación más numerosa de la historia y se enfrentan a un cambio social, económico y a la innovación tecnológica. Datos de las Naciones Unidas confirman que existen 1.800 millones de jóvenes, de los cuales 73 millones están desempleados, más de 600 millones viven en entornos afectados por conflictos y más de 400 millones no tienen acceso a servicios de salud. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se comprometió a empoderar y promover sociedades inclusivas que fomenten la paz, ya que su imaginación, ideales, energía y visión son imprescindibles para el desarrollo social. Algunos de los objetivos que benefician a la población joven son invertir para que hombres y mujeres jóvenes tengan acceso igualitario a la educación, formación, capacitación y empleos para desarrollar su potencial. En México, de acuerdo con el INEGI, la población asciende a 30.6 millones de jóvenes, 25.7% de la población total. En todas partes del mundo, por distintos que sean el desarrollo y los ámbitos socioeconómicos de los países en que viven, los jóvenes aspiran a participar plenamente en la sociedad pero se enfrentan al desempleo. Los jóvenes regularmente pueden tratar de integrarse en el orden existente o servir como fuerza para la transformación de ese orden. Con información de Montserrat Ornelas Nocelo, Notimex.